¿Qué tal estamos amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, esta vez me veis en la plaza del Arenal de mi ciudad. Como bien sabéis, soy de Heredad Frontera, de la ciudad del Viño del Caballero de Fravenco. Y como esta semana se celebra la Semana Europea de la Movilidad en mi ciudad y en muchas ciudades de España, pues aquí en la plaza Arenal vamos a encontrar con una amplia gama de las últimas novedades de coches eléctricos, híbridos y de otras alternativas ecológicas. Así que si queréis ver lo que esconde esta exposición, pues quedaos ahí y vamos allá, dentro vídeo. Bueno amigos, vamos a empezar a ver qué esconde esta exposición. Así que si me permitís, voy a dar la vuelta a la cámara y vamos allá. Y bueno amigos, vamos a empezar aquí a ver los Seat. Aquí nos encontramos un Arona y ahí un Neón. Ambos son TGI, híbridos de gas natural comprimido. Ahí lo pone ahí abajo, GNC, gas natural comprimido. Y bueno, este por cierto está muy bien equipado. No se ve muy bien, aunque sí es verdad que hace un instante estaban abiertos, pero están cerrados ahora mismo. En todo caso, si lo abren en otra ocasión, os haré una review de esas rápidas que yo hago. Hace tiempo que no hago uno, pero es porque... Es que hace tiempo que no tengo tanto tiempo de actividad, pero bueno, ya os lo diré en otro vídeo, el motivo. Y aquí nos encontramos otro León GNC, pero esta vez es un FR. Y lo veis, seguro que para muchos será un chiste, ¿no? O sea, resultará chino que un FR sea el vírido de gas natural comprimido. Pues mira, aquí tenéis un FR de gas natural comprimido. Y además con motor TGI. Bueno, y esta es la sección de los SEAT. Así que vamos a continuar con los demás. Aquí estamos en los Kia. Aquí vemos un Kia e-Soul, que la verdad es un eléctrico muy bien hecho. Mira el interior, súper guapo. La verdad es que los reflejos impiden que se vea bien. Es que el coche también está cerrado. Pero bueno, aquí está el e-Soul. Aquí tenemos, encontramos un XZ. Y ahí un i-Miro. Que me pregunto si este es híbrido o tiene alternativas psicológicas, pero mira. Mira, mirad qué guapada. El interior ahí en amarillo, haciendo juego con el color del coche, que me parece genial. Es una lástima que esté cerrado. Este se merece una review, ¿eh? ¿Vosotros qué decís? Y aquí el Kia e-Miro. Que este es 100% eléctrico. Este no es la híbrida, este es el 100% eléctrico. Y además se nota hasta en la bigotera, que no tiene rejillas. Ya que los coches eléctricos apenas necesitan refrigeración. Pero bueno. Apenas necesitan rejillas para ventilar, porque como no tienen... Y nada, pues... Este es el interior. Que este incluso cuenta con arranque por botón. Cosa que a mí no me gusta, ni lo recomiendo. Selección de los Kia. Y bueno, y ahora pasamos a Toyota. Que es la marca que tiene la... La gama de híbridos más amplia del mercado, ¿no? Porque ya llevan ellos varias generaciones con... Y mucha experiencia con lo que es los motores híbridos. Ya va incluso por la quinta generación. O han ido. Yo no sé si ya han pasado a la sexta. Pero la verdad que en... En motores híbridos. Toyota tiene muchísima experiencia. Recordemos que el primer Toyota Prius. Se lanzó en el 98. Y en verdad no era como el de ahora. Era más pequeño. Era un sedán... Parecido así en cuanto a dimensiones. Al Peugeot 306 sedán. En cuanto a dimensiones. Y aquí tenemos el Toyota RAV4. Que la verdad es que el interior mola bastante. Aquí ya pasamos al Corolla. Uno de los coches con el que compitía Carlos Sainz. Precisamente el que le dejó tirado en ese... En ese rally de Inglaterra cuando ya... El que era su copiroto, Luis Moyad. Saltó la famosísima frase de... Trata de arrancarlo, ¿no? Pues con este coche fue. Estuvo a punto de ganar el mundial. Y por desgracia... Quedó tercero. Pero bueno. La razón es que lo que pasa con los motores... Que sufren bastante y... Pero bueno. Pero ya sabéis que Toyota ahora mismo se han pasado a los híbridos. Echa mucho de menos lo... Bueno. Los rallies en la World Rally Champions. Ahora está en el Dakar con Fernando Alonso, ¿no? Pues aquí tenemos el Corolla. Ah, contra. No se mostraba el interior. Aquí hablando tanto... Os habla tanto, amigos, que... Podría estar hablando de largas en este... Y nada. Pues aquí vemos el interior que la verdad nos aprecia muy bien. Malditos reflejos. Y nada, pues... Aunque tampoco estaría mal que el Corolla volviera a los rallies. ¿Vosotros qué opináis? ¿Y qué opináis de que vuelva a los rallies con Carlos Sainz? Padre. A mí me parece una experiencia positiva. Pero es verdad que... Que estuve a punto de darle éxito. Pero por lo menos le dejó un 13 puesto. Que no estaba mal, pero... Podría haber ganado. Y aquí el Toyota... CHR. Que de hecho ya... De este tengo una pequeña revisión. En el canal de YouTube. Que ya os dejaré el link abajo. En la descripción. Y nada. Sección de los Toyota. Y bueno amigos. Pasamos ahora mismo a Peugeot. Y solamente nos encontramos con un modelo. Que es la Peugeot Panic Full Electric. Aquí lo podéis ver bien. Full Electric. Y bueno. Obviamente no es la actual generación. Pero... Pero que seguro que al caer... Pero claro. Ya sabéis que la Peugeot Panic ahora mismo es la Rifter. Pero bueno. De momento se fabrica la variante eléctrica de la Panic. Pero tendrá que llegar... Digo yo que tendrá que estar al caer el Rifter Full Electric. ¿No? Bueno. Eso lo sabremos. Ya lo sabremos. Aquí la sección de los Renault. De hecho este vídeo os voy a traer... Como pequeña revisión. Ya que me han dejado... Me lo han abierto y me han dejado verlo y grabarlo. Y el único coche que hay de Renault. El Renault Zoe. Que es uno de los coches con amplio... Kilometraje de autonomía del mercado. Y bueno. Aquí nos encontramos la sección de los Hyundai. Que encontramos con dos híbridos. Ambos modelos son híbridos. El Kona híbrido. Y el Hyundai IONIQ híbrido. Y este es híbrido enchufable. Y bueno. Aquí no se ve bien. Pero bueno. Hyundai Kona. Y Hyundai IONIQ híbrido. Y bueno. Aquí nos encontramos con una sección de Michelin. Que... Que esto pues tiene por un lado... Esta plataforma. Que seguro que ya lo mostré también en el vídeo del año pasado. Que es un simulador de vuelco. Pero a través de lo que es una... O sea. En este simulador te muestra lo que es en verdad una vuelta de... Un vuelco por vuelta de campana. La verdad es que... El año pasado lo hice. Y la verdad es que... Es bastante interesante. Porque te dicen como... Como hay que abrochar. Y como usar correctamente el cinturón de seguridad. Y esto la verdad es interesante. Este simulador de vuelco por vuelta de campana. Y además que incluso lo volvería a probar. Otra de las pruebas que también tenía. Que no sé si este año lo tiene. Es un simulador también de... Pues de... De ir bajo los efectos del alcohol. Y de las drogas. Te ponen las gafas. Con las lentes turbias. Y más o menos pues vas comprobando tu red. Vas más o menos pues simulando como si estuviera bajo los efectos de... De lo que acabo de decir. ¿No? O sea... Uno de los retos del año pasado. Era meter... Un bory en una taza. Y después... Y de una línea a otra. Esas pruebas las superé el año pasado. Pero si este año. Pues ya os contaré si la supera o no. Seguro que sí. La verdad es que no quiero presumir. Pero tengo muy buenos reflejos amigos. Y bueno. Ahora vamos con la sección de BMW y Mini. Aquí nos encontramos el Mini Countryman. El híbrido enchufable. Que de este ya tenemos un vídeo en el canal. Y nada. Y nada. La verdad es que este Mini está guapísimo y super amplio. Me encanta. Y aquí nos encontramos el BMW i3. Que este ya es 100% eléctrico. Es como un móvil gigante amigos. Y más que tiene una aceleración brutal. Y hasta 310 kilómetros de autonomía. Como bien indica ahí en la puerta. Que de hecho también doy saludos a uno de los amigos míos de ahí de Movi Jerez. Alejandro. Y a varios también que conozco de ahí de Movi Jerez. Aquí el BMW i3. Vamos hacia Nissan. A la sección de los Nissan. Aquí nos encontramos dos Leaf. Todos estos Nissan son 100% eléctricos. Los dos Leaf. Que yo sepa no conozco ni una versión híbrida del Leaf. Todos son 100% eléctricos. Ahí con suscripción. La típica inscripción de Nissan de los 100% eléctricos. Cero emisión. En este color me gusta más. Es el color de la electricidad, ¿no? El rojo no está mal. Pero me gusta más el Nissan Leaf en este color. Me pega más. Ahí en azul celeste. Y nada, pues el interior pues... Un interior bastante bien. Que ya va a salir en vídeo. Si es que puedo. Por cierto, tengo que deciros que esta es la NV200. O sea, esta no es la versión 100% eléctrica de ese modelo. Este es de combustión. ¿Qué hacen coches de combustión aquí? Si, todos son híbridos y eléctricos. Bueno, tampoco lo voy a criticar. No está mal. Pero aún así me gusta. Aquí la NV200. Esta es la única que es de gasolina... Bueno, gasolina diésel. Seguro que sea diésel con muchas fogonetas. Y nada, pues aquí terminamos ya con las Leaf. Bueno, seguimos viendo. Aquí tenemos esta de una ambulancia. Tenemos un stand de que... La vida sana. Y bueno, seguimos viendo. Tenemos un stand de ecologizar el planeta, parece, ¿eh? Lo que de residuos, envases, todo eso. Ya no tengo ni idea. Bueno, más stands que ha llegado a lo largo de los días. Por cierto, estamos sábado. Nos hemos ido hasta el sábado para ver los demás stands que han venido. Aquí tenemos uno de BMW Boxe Jerez. Y hay dos motos BMW para la policía. Y bueno... Caso policía local. Este vemos un... Anda, mira qué chulo ahí. Esto es una... Un patín. ¿Está bien? Son motos eléctricas, amigos. Fijaros qué guapada. Má, con arranca llave. Bien. Ahí tenemos un simulador de la Autoscuela Cabrera. Donde yo he estado haciendo... Es un simulador de cómo conducir y la edad que lo he hecho bien. Simulador con los que había en la Autoscuela. Aquí tenemos motos Yamaha. Aquí hay un stand. Estos son motos eléctricas. De la marca Lifan. Son chinas. También fabrican coches. Pero aquí no llegan los coches. Y aquí están motos Peugeot. Y aquí, pues, bicicletas. Y aquí tenemos una bicicleta marca Kawasaki. No sabía que Kawasaki fabrica bicicletas. Uy, eh. Ups. Aquí patinetes. ¿Qué es la movilidad eléctrica? Esta que yo creo que me voy a comprar yo, eh. Y nada. Todo eléctrico, amigos. Bicicletas, motos. Hay algunos por ahí de motos, de coches, de combustión. Pero poca cosa, amigos. ¿Todo es eléctrico? Bueno. No todo. Esto también es de combustión. Mira, se nota los tubos de escapes. Gasolina. El resto es eléctrico. Y nada, amigos. Esto es lo que esconde esta pequeña exposición que hay de la Semana Europea de la Movilidad aquí en la Plaza de la Arenal en Jerez. Y nada, sobre esta exposición, acabo de hacer las pruebas y todas ellas las he superado. Aunque con dificultades. Porque esta vez me han puesto, aparte del simulador, unas gafas de ir bajo los efectos del alcohol. O sea, un simulador de bajo los efectos del alcohol y otro simulador de bajo los efectos de las drogas. Hay una en la que no metí el boli y después la de las drogas sí metí el boli en el sitio. Lo tenía que dejar caer al aire. Y después tenía que seguir unas líneas que veis ahí. Justamente ahí. A ver si se aprecia. Ahí. ¿Veis esas líneas? Tenía para... En esa parte hay que seguir, no seguir la línea, sino permanecer dentro de la línea. Seguir caminando pero sin salirte de ese camino, ¿no? Y nada, pues... Todas esas las he superado, pero con muchas dificultades. Tanto en alcohol como en las drogas. La verdad es que me gusta mucho este stand de Michelin porque te hace visibilizar cómo es ir bajo los efectos de alcohol, las drogas y cómo visibilizar lo que es un vuelco por vuelta de campana a través del simulador de vuelco, ¿no? Y nada, amigos. Si os ha gustado, ya sabéis, manita arriba y nos vemos en la siguiente. Adiós, amigos. Adiós.